Si tú te vas, te vi Pues fui tuyo a manos llenas, sin ponerte condición Si tú te vas de mí, no sabrás que estoy llorando Y que mi alma está clamando que no vayas a partir Mas si te vas, el cariño que te tengo Va a seguir sobreviviendo, aunque ya no estés aquí Si tú te vas, con tu memoria abrazaré mi soledad De tantas noches, de encontrar felicidad Me den las fuerzas de seguir Si tú te vas, si tú te vas No quiero ser un instrumento del rencor Quiero guardar un buen recuerdo de este amor Y darte gracias por aquello que viví ¡Gracias! ¡Gracias! En tu memoria, abrazaré mi soledad De tantas noches, de encontrar felicidad Me den las fuerzas de seguir Si tú te vas, si tú te vas No quiero ser un instrumento del rencor Quiero guardar un buen recuerdo de este amor Quiero guardar un buen recuerdo de este amor Y darte gracias por aquello que viví Junto a ti, junto a ti Por siempre has de estar en mí Si tú, si tú te vas Si tú te vas, te vi Voy a actuar serenamente De manera inteligente Con total resignación Si tú te vas, no te voy a hacer escenas Pues fui tuyo a manos llenas Sin ponerte condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!